Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias. Gracias, Presidente. Presidente, estamos inaugurando una Cámara Paritaria. Pero como de costumbre, el techo de cristal a full. Nosotros tenemos que respetar las vocaciones de los diferentes bloques, en este caso los dos bloques mayoritarios, en cuanto a las decisiones que han tomado respecto a quienes ocupan los cargos como autoridades. Pero yo no me voy a quedar callada, señor Presidente, porque no han tenido el decoro de evaluar capacidades en alguna de las compañeras, colegas, que integran este cuerpo. Realmente expreso mi queja más enorme respecto a las autoridades que se han elegido en el sentido de la falta de respeto de la paridad.